...como cargarlo y la idea de estos jueguitos es como para una, buscar precisión, conocer un poco más el instrumento y adicional, cuando ya hoy vamos a decir unas conductas un poco más complejas, como aclarando su conocimiento acerca de cómo es que funciona, para qué funciona, cómo es que puede guiar al animar a la conducta que ustedes se den. Gracias por ver el video.